Como bajar para pillar y nunca más subir Mordir por el camino, atacado por un bird Tener que negociar, para poder vivir Y no tener un chele, me tengo que mordir Voy a plantar la hierba, más cara del país Va a venir a pillarme, nooducky ludacrist Soy un nuevo Isaac, un chico de maní Voy a cambiar mi sexo, tocarme y ser feliz La new school me odia, la old school también Y no pienso hacer nada, para caerles bien Estoy en un mundillo, donde todo vale cien Los productores cobran, los filmmakers también Me gustaría estar hablando sobre un jardín zen De los colores llamativos, desde fuera se ven La realidad es muy distinta y las ficciones también Por eso te despojo En el nuevo rap, soy Sinatra Merezco que me dé un gran micropastra Para los nuevos locos, soy vuestro nuevo psiquiatra Para los nuevos kids, soy vuestro nuevo pediatra Y la old school que me tira y me mama Fui vuestro hijo pródigo, llenaba las latas Cuando he tenido fama, no querían de mí Y ahora nadie quiere saber nada de mí Por eso escribo así Esa zorra no me ata la pata Sobre todo cuando no tengo plata Yo surgío de escribirle a la rata Soy la reencarnación de Tupac y Pampata Mi estilo es como cepillarse con licor del polo Ponerse un albornoz y besarse solo Solo bebo champán y solo champán lloro Yo hablo de otro oro, el loro que yo valoro Estoy pensando en llamar a mi ex, decirle que la quiero Y a ver que pasa, no sé, no me gusta mi mix Solo no, 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 no drink Y yo estudio harto de recetas, de remix y remix Me siento grito Esto como me voy a hacer solo Jugando a la rubita Mato un fan Jugando a la rubita Mato un fan Soy como Hitchcock en la soga A mí no me importa si me interrogas Me hablan como el cartel de Sinaloa Porque están más confusos que el canal de Boa Un mensaje a marineros, váyanse pa' proa Porque aquí va a pillar hasta el padre de Ainhoa Se ve el emesía que te se enoja Le pese en ese kit, edicelo a ya